Rafa, te hablan por teléfono. Se me está muriendo, curco. Te hablan, compa. ¡Manuel! ¿Qué estás haciendo, pendejo? ¡Guárdese chingaderas! Sí, Rafa. ¿Qué chingos estás haciendo, cabrón? Nosotros la sembramos, no es para que te la fumes. Che, marihuana. Sí. ¿Y la moto, primo, qué pasa? El biólogo está bien menso. Aquí no hay suficiente agua, Miguel. Pues, encuéntrala, Rafael. ¿Qué? La pinche red de distribución más grande en la historia de México. ¿De qué chingos me va a servir si no tengo moto? Arreglame esto, compa. Y esto es lo que marca la diferencia entre terreno permeable y terreno impermeable. Se acabó la clase. ¿No escucharon, señoritas? ¡Zapateñas y de puntitas a la verga! ¡Vámonos! Listo, muévete. ¡Mujera, vámonos! ¡Fúrete! ¡Muévete, muévete! ¡Una chingada! ¡Vámonos! 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 Lo que me está diciendo es que el desierto está arriba de unas placas que se mueven. Y nada más hay que seguir buscando. La geología no es una ciencia exacta. Espero. A ver, a ver, a ver. Espérate, Rafa. Este maricón está diciendo que tenemos que seguir haciendo más pinches hoyos para encontrar agua. ¡Vámonos! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es algo de mantas acuíferas? ¿O de camas de confinamiento? No te calles el puto hocico y te vas a seguir escarbando, cabrón. ¡Órale! ¡A chingar a su madre! ¡Vámonos, cabrones! ¡Vámonos! Agarres cosas. Dímese. Vamos a medir. Más vale que encuentre mi agua. Más vale que encuentre mi agua. ¿Qué es eso?